Saloa, corregimiento de Chimichagua, en el centro del Cesar, pronto verá cumplirse uno de sus más grandes anhelos, tener un sistema de alcantarillado sanitario que dignifique su calidad de vida. Esto, de la mano del gobierno del Cesar. Veamos la nota. Al municipio de Chimichagua acudieron los funcionarios de Aguas del Cesar para concretar con el alcalde municipal, Celso Moreno, un importante proyecto. El alcantarillado sanitario para el corregimiento Saloa, al que el gobierno del Cesar aportó más de 3 mil millones de pesos. En estos momentos el proyecto de alcantarillado del corregimiento de Saloa se encuentra en su fase final, esperando un cierre financiero que lo haremos en el departamento, el cual aportará un poco menos del 30% del valor del proyecto. Con este proyecto cambiarán por completo las condiciones de vida en Saloa, que adolece de una correcta disposición de sus aguas servidas. Este proyecto tiene como objeto las redes de alcantarillado, estación de bombeo y una construcción de una planta de aguas residuales. Esto es una muy buena noticia para todo el tema de saneamiento básico del corregimiento de Saloa. Sin duda alguna, este proyecto empezará a dignificar a la población. Bueno, no, este es una excelente noticia. Es un proyecto que esta comunidad lo venía pidiendo a grito tiempos atrás. Y quiero nuevamente agradecer al ministerio por ese gran aporte. También darle las gracias a nuestro señor gobernador Luis Alberto Monsalvo, porque está haciendo un aporte importantísimo de 3.300 millones para cofinanciar el proyecto. Y lógicamente que ya se va a solucionar un problema que tenía nuestra comunidad y va a ser también un oxígeno para nuestro complejo cenagoso.